Formamos profesionales con una sólida preparación en matemática y sus aplicaciones para que se integran en equipos multidisciplinarios capaces de abordar problemas complejos inherentes a mayores niveles de desarrollo. Las ingenieras matemáticas y los ingenieros matemáticos de la Universidad de Santiago de Chile poseen conocimientos en el área de las matemáticas, las ciencias de la ingeniería y física. El profesional egresado o egresada de la carrera de ingeniería matemática posee conocimientos sólidos en el área de las matemáticas y además conoce materias de física y ciencias de la ingeniería. Nuestros y nuestras profesionales desarrollan competencias en el ámbito de formular modelos matemáticos para problemas de ingeniería, ciencias y tecnología, integrando conocimientos de diferentes disciplinas, así como también son competentes en resolver problemas de ingeniería, ciencia y tecnología mediante el uso de herramientas avanzadas de matemáticas. Gracias. Gracias. Gracias.